Y la República Dominicana cerró su participación en la feria de turismo más importante del mundo, FITUR 2020. Nuestra enviada especial, Ana Rosina Troncoso, cubrió todas las incidencias del evento celebrado en Madrid, España, y nos tiene los detalles. Con un impresionante stand de dos niveles, República Dominicana ha tenido una importante presencia en esta FITUR 2020, contando con la participación de más de 30 empresas, entre las que se destacan entidades financieras, cadenas hoteleras, firmas de abogados, empresas de generación de electricidad, compañías aeroportuarias, corredores de seguros, agentes de viajes, turoperadores, empresas constructoras, entre otras. Luego de la crisis que sufrió el sector en 2019 a causa de una campaña de descrédito montada a nivel internacional, el país inicia con optimismo este año, cerrando importantes negocios y firmando acuerdos para reafirmarse como el destino número uno del Caribe. A la llegada nuestra, en pocas semanas se va a iniciar la construcción de un moderno y hermoso anfiteatro en la Bahía de Samaná. Y ese anfiteatro en la Bahía de Samaná va a tener el mismo impacto que ha tenido el anfiteatro de Puerto Plata. El anfiteatro de Puerto Plata es el escenario artístico donde más artistas se han presentado de la República Dominicana. Y el de Samaná lo vamos a convertir con la misma característica, lo único que este va a estar en la Bahía, con una vista espectacular para los artistas y para el público que asista allí. Contando con el sector financiero, el Banco Popular Dominicano reafirmó su apoyo institucional al desarrollo y fortalecimiento del turismo en la República Dominicana. Asimismo, el Banco de Reservas anunció ante decenas de inversionistas en el marco de la feria su respaldo al desarrollo turístico de Pedernales y del suroeste del país, cuyo plan consideran que pasará a la historia como un referente regional de visión y gestión integral de desarrollo participativo y sostenible. En el caso de Pedernales, se aprobó ya el Master Plan de Desarrollo para Pedernales, con una primera etapa de 10.000 habitaciones. La empresa que preparó ese Master Plan es la misma empresa que preparó el Master Plan de Montremblan en Canadá. Es una empresa francesa-canadiense con una reputación muy alta. Nosotros esperamos a mediados de este año estar en los niveles de crecimiento porcentual que estábamos en los años anteriores y al final de este año ya estar en los números con los niveles de crecimiento que veníamos anteriormente, que era de 6.5% de crecimiento. Son muchos los proyectos que tenemos. Yo te diría que si Dios quiere, mis nietos todavía estarán imaginando cosas nuevas para Punta Cana, para el suroeste y para cualquier región de República Dominicana donde nos reciban y podamos desarrollar lo que ha sido un producto diferente, Punta Cana. Importante la presencia que han tenido los clústeres turísticos de diversas regiones del país, destacándose el anuncio de la construcción de un anfiteatro en Samaná, así como también nuevos proyectos a desarrollarse en la zona de Valla Ibe y La Romana con el fortalecimiento del turismo de cruceros. También en nuestro stand se ha exhibido la certificación oficial del récord Guinness de más parejas bailando merengue con la misma coreografía de la mano de Alberto Sayas. Muestras de dominicanidad como nuestras piedras ámbar y larimar, el tabaco, nuestra música y sobre todo un espíritu de unión entre todos en el sector han resaltado en esta edición de una de las ferias turísticas más importantes del mundo.